Muy bien, como ya delatáramos, le damos la bienvenida a la maestra Susana Andrade. Un placer que estés aquí con nosotros. Gracias, un placer para mí. Y tres damas, por favor. Esto es un mensaje de Yemanshá. Bueno, me reciben tres. Sí. En un año muy especial. Madre, hija y espíritu santa. Me encanta. Espíritu santa. Espíritu santa. En el año, ¿comenzó el año de Yemanshá? Comenzó, comenzó el año de Yemanshá. Ella está rigiendo, así que las mujeres a pedir y a pedir y a pedir. Sí, es un año especial para la mujer. Absolutamente todo. Ella cuida de que no tengamos esas parejas que pueden hacernos daño. Pero se le puede pedir amor porque si es alguien que a ti te va a corresponder y que va a ser alguien que para tu vida va a ser algo bueno, te ayuda como en todo, pidiendo trabajo, salud, sacar a la quiñela, todo. Se le puede pedir todo a Yemanshá. Susana, entonces en este año tan especial donde necesitamos cuidarnos más que nunca, ¿podemos celebrar durante todo el año? Exactamente. La idea es esa, que podamos, además de que sabemos que el 2 de febrero, en realidad es una fecha católica, cristiana, porque el africano no tenía fechas posibles propias porque no se le permitía cultuar a su verdadera creencia, que era en la naturaleza. Yemanshá es las aguas oceánicas, las aguas de... Si bien nace en un río en el África, con la diáspora esclavista, ella toma dominio de las aguas oceánicas, porque es la madre de casi todos los orillas en las leyendas, de ahí su importancia en el santoral, digamos, ¿no? Tiene que ver con la naturaleza en cuanto a la que provee el alimento, la vida, la maternidad. Por eso decía que se le puede pedir todo, ella cuida a las familias. Y en realidad antes no se celebraba Yemanshá en su ámbito natural. Eso fue poco a poco, creciendo. En la dictadura, por ejemplo, hubo gente que tuvo que hacer la ofrenda a punta de fusil, porque se prohibía todo tipo de reunión social. Y a veces también cuando llueve no se puede ir a Yemanshá, o si no cae un fin de semana, es difícil porque se trabaja. Entonces digo, Yemanshá está allí siempre y ahora también es hora de sacrificios. Está el COVID, que es una pandemia mundial. Nuestro país ha atacado como en todos lados. Estamos en uno de los momentos peores. Se suspendió el carnaval, se suspendieron los desfiles de llamadas y el carnaval. Hemos suspendido nosotros los rituales, como tantas religiones no pueden hacer reuniones presenciales, grupales. Entonces entendemos que esa... ¿Se juntaron con autoridades de la Intendencia? ¿Cómo fue esa instancia? En realidad el proceso fue así. Nosotros preocupados por las multitudes que genera Yemanshá naturalmente, porque ha dejado de ser una fiesta solo religiosa, para ser parte del calendario del verano uruguayo, montevideano fundamentalmente. Entonces, preocupados por eso, desde Atabaque e Ifá, que venimos trabajando desde 1997 estos temas, desde mediados de diciembre empezamos a reunirnos con autoridades. Incluso algunos venían, ministro de Defensa, ministro del Interior, con convivencia también. Y planteamos este tema, porque las fuerzas de las organizaciones sociales son hasta acotadas. En cambio, pronto, un mensaje desde las autoridades puede ayudar un poco a ver qué se hace con Yemanshá. En realidad, la idea surge desde nosotros en cuanto a hacer una celebración alternativa, ofrendando a las ollas populares, que sabemos que es un momento también de penurias económicas, que hay gente que está pasándola mal, que cualquiera de nosotros hoy o mañana puede estar haciendo la cola con el tupper para llevar comida a la mesa de su familia. Decidimos lanzar esta iniciativa de la Yemanshá Solidaria, intentando que el 2 de febrero, en lugar de las ofrendas, si es posible, se vaya a las ollas populares a colaborar. Estamos acopiando en los distintos templos, y gente particular también se está sumando, alimentos no perecederos y artículos de limpieza y tocador para el 2 de febrero llevar a las ollas populares que lo necesita. Cada uno en su barrio, es una invitación abierta, quien quiera y pueda hacerlo, se genera desde los templos reunidos en Atabaca y Fa, invitando a quien quiera sumarse a colaborar con la que llamamos una ofrenda de amor, que toda religión tiene como premisa la ayuda al prójimo, en definitiva, que sabemos que son tiempos difíciles, que hay muchísima gente enferma, que hay muchísima gente sin trabajo, que hay que pedir salud, pero también hay que hacer lo que como seres humanos podemos hacer. Yemanshá no va a venir a ponerme un tapabocas, ni a decirme distanciense físicamente, o sea, hay cosas que las personas tenemos que encarar. ¿Y a nivel religioso le cuesta al fiel entender eso, no juntarse? Es difícil, pero estamos haciendo ese sacrificio desde marzo, o sea, Yemanshá es la madre de todos los orillas, realmente para nosotros es, yo decía, el carnaval calendario no se suspende, pero sí el espectáculo se puede suspender, qué sé yo, los desfiles. Navidad no lo podría suspender, bueno, Yemanshá no se podría suspender, no se puede suspender, es un sentimiento espiritual. Y es probable que algunas personas sientan la necesidad de ir igual, entonces intentamos que lo hagan, o en otros días, como lo decía Victoria, todo el año Yemanshá está rigiendo, porque es su año, y además, en todo caso, que vayan a playas más distanciadas, o que no vayan a horas donde hay cúmulos de gente, que guarden los protocolos, para playas también hay protocolos, en definitiva, todos los conocemos. Es un poco de sentido común, que es el menos común de los sentidos, hubo más acercamiento hacia la religión, ¿hubo más acercamiento por estos momentos de crisis? Hubo, sí. De angustia. Más acercamiento porque hay más necesidad en la gente, y menos posibilidad de atender, porque antes se hacían las sesiones, que las sesiones son grupales, la gente acude toda, es una energía especial, porque todo culto es comunidad, y siempre está esa cercanía, la necesidad de darnos las manos, de apoyarnos, de escuchar una palabra, entonces la atención virtual o telefónica, o en vez de entrar a una familia a atenderse, entrar un solo integrante de la familia a la consulta presencial, es difícil, duele mucho, nadie dice que sea agradable el momento que estamos pasando, pero también es una realidad lo que se está viviendo, y no podemos permanecer ajenos como ciudadanos, porque somos umbandistas, pero somos uruguayos, y nos caben las generales de la ley, o sea, además hay ley, hay un marco legal que prohíbe las aglomeraciones, y que limita el derecho a reuniones, entonces en ese marco, y en ese entendido, espiritualmente, creo que la ofrenda de amor, que planteamos para las ollas populares, va a colmar también espiritualmente a la gente, porque esa ayuda, no solo es muy esperada, y muy necesaria, sino que además espiritualmente, también es una gratificación, yo creo que la gente, si no tiene para comer mal, puede pensar en Dios, o en algo espiritual, Y que hay gente que capaz que, habitualmente, vive muy lejos de las playas, y todos los años, tiene que celebrar a Yemanshá consigo mismo, bueno, o sea, se puede igualmente, celebrar y honrar a Yemanshá, estando lejos de la playa. Exactamente, Yemanshá reina, en las aguas naturales, y también en las estrellas, o sea, que si tenemos una noche despejada, o sabemos que igual, el firmamento del universo está ahí, puede ser un momento, como bien tú dijiste, Lucía, de comunión con nosotros mismos, y de pedido, de ruego espiritual, por aquello que necesitemos, y tengan la certeza, que Yemanshá los va a escuchar, sin dudas, aún sin ningún elemento material, aunque no tengan una flor, aunque no tengan una vela, y el agua que sale de la canilla, es de Yemanshá, o sea, no hay fábrica de agua, entonces, pensemos también eso, que esos dones, esas bendiciones, están al alcance de nosotros, creo que la entrega mayor, es la devoción, la fe, que podamos poner, es un día de milagros, es cierto, porque hay una energía particular, reinando en todo el Uruguay, en muchos lugares, de nuestras tierras, de nuestros territorios, entonces, es un momento de pedir, es un momento de agradecer, es un momento de fe, y de devoción, creo que es una de las mejores ofrendas. ¿Hace cuántos años, que se celebra Yemanshá en Uruguay? Yo creo que de la década del 60, con esta, empezó, mediados, con esta cuestión, de ir al agua, o sea, los contingentes esclavizados, que llegan al siglo XVI, a nuestros territorios, trajeron esa cultura, de los barcos negreros, nuestros antepasados africanos, no vinieron ni católicos, ni evangélicos, traían su propia fe, que fue obviamente, prohibida, y demonizada, que es lo peor, porque además, somos una religión, con muy mala prensa, o sea, no nos dicen los, los bandistas religiosos, nos dicen los macumberos, y es despreciativo. ¿Sigue siendo así? Sigue en parte, de alguna manera, a veces nos apropiamos de esos términos, un poco en broma, pero no deja de ser una ofensa, es difícil cambiar algo que sea naturalizado, como el racismo estructural, venimos de poblaciones, de creencias, tribalizadas africanas e indígenas, entonces eso todo quedó subalternizado, o sea, cuesta verlo como una forma de religiosidad, es un culto étnico, hay pocos en el mundo, y se mantuvo con la sabiduría del sincretismo, o sea, al africano dominado, lo hacían venerar a los dioses católicos, a las vírgenes, a los santos, y eran los momentos que aprovechaba ese africano, para llevar su propio culto, con sus tambores, que eran originalmente rituales, no eran de divertimento, siempre fue, tanto el samba como acá el candombe, fueron formas de disfrazar los toques ancestrales rituales, llamando a los ancestros, pidiendo libertad sobre todo eso, el mar también se mira como una forma de regreso a la libertad que les quitaron, al despojo, o sea, de allí vinieron, no sabían ni cómo ni por qué, porque eran pueblos pacíficos, esclavizados, se les prohibió absolutamente todo, se desmembraron las familias, mujeres violadas, el horror peor que se pueda, ni siquiera imaginar, no podemos ponernos en ese lugar, entonces es muy difícil hoy día equiparar tanta injusticia, por eso también es necesario que nuestro mensaje sea positivo, en cuanto a que tenemos, como gente religiosa, deberes también ciudadanos, y que no se nos esté estigmatizando más, como decir, bueno, fueron todos en tumulto a las playas el 2 de febrero, y al otro día esperamos el efecto de Yemayá por el aumento del COVID, cosas que podemos las personas hacer, y entonces, como tú decías, Lucía, no siempre se festejó Yemayá en las playas, tampoco es una fecha nuestra, si vamos al caso, es una fecha de la Virgen, de las candelas, de la Virgen de los faroles, la de los navegantes, Susana, es un sincretismo, fue una forma sabia de perpetuar el culto, porque podía haberse olvidado, sin embargo, es un legado, porque hoy lo practican más gente que no es negra, que la propia gente afro, que fue obligada muchas veces a abandonar su culto de origen. La simbología de los trajes, este en particular tiene uno, porque uno a veces ve en las playas con diferentes colores, diferentes trajes. Es así, el blanco normalmente es para todos, porque es el color del playo Yalá, que reúne todos los colores, los diferentes ritos a veces toman los colores de sus orillas, este particularmente es blanco y dorado, porque mi orilla es Oshum, es la dueña de las cascadas, de las aguas dulces, y tiene el color amarillo dorado, entonces por eso también hay una simbología, en los trajes. Cuando de alguna manera queremos estar todos identificados con un solo color simbólico, es el blanco, porque es el color del playo Yalá, que es un mensaje de paz universal en definitiva, tiene que ver con eso, con el padre que cuida. Él y Yemanshá son, en las leyendas, porque somos religión de tradición oral, no de libro, son quienes dieron a luz la mayoría de los orillas, que son las fuerzas de la naturaleza. Es un mensaje también importante hoy día, que padecemos el calentamiento global, el efecto invernadero y todo lo demás. Quien tenía a su lado la naturaleza y sabía que si no estaba sana, no podía sobrevivir, ni él, ni su familia, ni lo que le alimentaba, creo que es un mensaje para recuperarlo también hoy día. Y hablamos de cultos afro, que son raíces de nuestra identidad uruguaya, indígenas, originarios, africanos que trajeron a la fuerza durante la esclavitud y la colonización de Europa en América y esos contingentes de pueblos europeos, pero en definitiva son raíces de nuestra macro identidad uruguaya, solo que han quedado subalternizadas. Yo digo siempre, no hay jerarquías culturales, las culturas simplemente son diferentes, no son unas mejores que otras. Y sin embargo cuesta pensar en un banda o en cultos afro como una forma de religiosidad más, que busca el bien de las personas en definitiva, y algunos se identifican y otros no. Pero bueno, es como ser, no sé, de Peñarol o de Nacional. Y las ofrendas que se hacían, no las que están pidiendo ahora como imán ya solidaria, sino las ofrendas que se hacían en el mar, ¿qué simbología tenía cada una de ellas? Y en realidad tiene el misticismo de alimentar lo que a su vez nos provee el alimento. Agradecer la vida, hacer pedidos también, sobre todo basados en la necesidad de la salud, del bienestar para las personas y de que esa naturaleza se conserve sana. Por eso hace tanto tiempo venimos pidiendo que las ofrendas sean lo más naturales posibles. Porque en definitiva tampoco el africano tribalizado tenía espuma plástina por el estilo para ofrendar. Seguramente serían muy sencillas esas ofrendas. O sea, si pensamos en los orígenes, creo que de allí viene todo el esfuerzo que podamos hacer como seres humanos para comunicarnos, para conectar con Iemanjá, que nos rodea, porque es la naturaleza manifestada en el agua. Y pedir, pero agradecer también esos dones y esa vida y pedir la salud, pedir por la familia, pedir por todo lo que necesitemos, que seguramente ella va a estar escuchando no solo el 2 de febrero, sino siempre. ¿Qué diferencia tiene esto que decía, Cuca, de que sea el año? ¿O qué cambia? Porque es un orillar regente. Nosotros siempre creemos como a veces, según el tema, yo no sé nada de astrología, ojo, pero tiene que ver con quién de alguna manera gobierna el año. El año pasado fue año de Yapaná y tuvimos el COVID, ¿no? De alguna manera los orillás tienen una dualidad, así como la creación tiene dualidad. ¿Qué nos enseña la complementariedad? O sea, o asexuado o con los dos sexos. La necesidad de perpetuidad de la especie parte de ahí, o sea, tenemos que completarnos para poder continuar viviendo, existiendo. En realidad tiene que ver con que me olvidé que me preguntaste. ¿Qué podemos esperar del año de Yemaná? De este año, claro. Del año de Yemaná lo que esperamos es que nos dé salud en cuanto a que limpie todo lo que sucedió el año pasado. Los orillás tienen el poder en su fase buena de dar todo lo mejor y en su fase, como la naturaleza, de Yemaná se dice Yemaná, la que insatisfecha derriba puentes. O sea, el agua me alimenta, me nutre, me da vida, pero también puede venir un tsunami, no sé, y puede suceder que sea avasallante y que sea peligrosa. Entonces también el sentido de la ofrenda tiene ese cometido. De alguna manera, entregar nuestra humildad de reconocernos acotados, simples seres humanos que no podemos dominar esa naturaleza de la que necesitamos. Esa es la mística, dar algo en reconocimiento de que somos simples seres humanos y necesitamos esa naturaleza sana. Y a su vez, tenemos necesidades humanas. Yemaná, por ejemplo, la historia de ella nace de una situación de violencia doméstica. Es muy interesante la leyenda. Ella se casó con un rey que era déspota, muy déspota, y dejó de estar en la profundidad de los océanos con su padre Olokum y fue a un río, al río que lleva su nombre, Nabiokutá, en Nigeria del Oeste. Y del Oeste. Cuando ella quiso escapar del dominio de este rey, huyó hacia otros lugares, lejos, pero él mandó a sus hombres, a sus ejércitos, a acercarla. El padre le había dado un frasco con un líquido misterioso que cuando ella se viera en peligro debía romperlo. Y ella, en ese momento, cuando se vio acercada por los hombres de su marido déspota, rompió el frasco y se formaron ríos enormes que la llevaron nuevamente a las profundidades del océano con su padre y se liberó de ese yugo. Esa historia también se asocia a la llegada de los barcos negreros cuando nuestros antepasados africanos atravesaron los mares en una situación muy triste de esclavización. Y que hasta hoy, por eso el sincretismo fue poderoso en perpetuar el culto, pero también nos condenó de alguna manera a ser estigmatizados. Somos de alguna manera o de todas un estereotipo del mano santa, del curandero, que no desmerezco. Pero esto es una religión. Cultos afro es cultura afro y es parte de nuestra raíz de identidad también. Y esa historia de Yemayá también habla de que ella protege a las mujeres y por qué las cuida de alguna pareja que no les sirva, porque ella está a favor de la libertad de las mujeres y cuidándolas de que sean emancipadas y libres. Esa es un poco la historia de cuándo nació Yemayá. Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por favor que la gente colabore con las ollas populares de sus barrios. ¿Cómo puede hacer? ¿Las personas averiguan dónde son las ollas populares? ¿O tienen que dirigirse al templo? No necesariamente. Nosotros estamos de alguna manera publicitando la participación desde el tabaque. Ahí justo están saliendo en pantalla los teléfonos. Exacto. Pero también las personas, desgraciadamente hay muchas ollas populares, ojalá no hubiera más, pero bueno. Todos sabemos más o menos dónde están y pueden acercarse, y no solo el 2 de febrero, ¿no? Ojalá se terminaran, pero parece que van a seguir adelante y la ayuda se precisa y también es un mandato espiritual que tenemos todas las religiones, el amor al prójimo. Así que esa ofrenda de amor el 2 de febrero, de alguna manera, Yemayá creo que va a sonreír cuando vea que la hacemos. Ma, eso es una entrada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos nuevamente al móvil con Cami. Estamos contigo, Bella. Chao. ¡Gracias!